hola sar divino bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena vamos a comenzar a trabajar contigo quiero comentarte que primeramente te quiero comentar que utilizo la campana que es una energía de alta frecuencia y una energía de habilitar mensajes de tus maestros ascendidos de tus guías también de personas que ya trascendieron y personas queridas tuyas y que ya trascendieron eso también puede estar porque al estar presente una médium parlante una médium de incorporación los mensajes pueden venir de cualquier lado si lo otro que quería comentarte también es que vamos a mover un poco las energías acá es que tengo te invito si en realidad te invito a suscribirte a mi otro canal que abrí hace poquito hace muy poquito hace un mes y poquito si es un canal en donde estoy a través de la orientación espiritual de mis guías si de tratar de enviar mensajes lo que me explican ellos es que los mensajes son atemporales me costó entender si me costó porque no entendía hasta que entendí que los mensajes van a llegar a ti en el momento justo y en el momento que lo necesita está más allá de nuestro entendimiento ni si ser divino bueno que más decirles que agradezco muchísimo tus likes por favor no te olvides de suscribirte no te olvides de darle no te olvides de de hacer un comentario porque eso es fundamental para nosotros que pasamos todo el día tratando de grabar para ayudarlos a ustedes no lo estoy haciendo como un reclamo estoy simplemente en para que entiendas que ser agradecido en la vida en la ley primera por eso que cuando suene la la campana que es una energía muy alta una energía que se expande si la campana es una energía que sea donde sea que vayas en el mundo toque la campana en una iglesia tú en ese momento tú agradeces no pides agradeces por lo bueno y por lo malo que te está pasando en la vida es la primer ley espiritual que me han enseñado a mí y habilita a que tengas merecimiento para concretar la manifestación de tus sueños entonces ahora sí ser divino vamos a dejar de tanta blablabla y vamos directamente a trabajar contigo va a campanas al divino concéntrate y agradece muy bien qué mensaje tenemos para el día de hoy para mi ser divino haz de espada y ocho de copas para comenzar tu energía del día de hoy guau es una toma de conciencia una toma de conciencia un coraje nuevo un valor un anímate a ser distinto es como ese as de espada es como que te dice anímate anímate a caminar por otros lugares que no caminaste anímate a dar el paso que quieres dar muchas cartas pero las voy a dejar porque ya fueron dos veces que pasó entonces por algo pasa así es como que te dice anímate a pesar del miedo sea suelta ese miedo y te animas a dar un paso perfecto es que lo que dice todos en la tía c no esperes más tiempo es el momento es ahora el haz de espada me habla de un entendimiento es como que entendiste en estos días pasados o en estos momentos que vas a pasar es como que entendiste que tienes que dejar algo para comenzar algo nuevo es como que te dice es como que te diste cuenta que tienes tienes coraje ser divino es un momento de que mucho coraje a ok mucho coraje reina de bastos voy a empezar a poner así coraje coraje celebración intensidad para experimentar algo completamente nuevo con razón con razón me sale el soltar 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 los dos de espadas la equisofrenia y el apego al pasado quiero que observes estas dos energías son energías de duda son energías de aquella persona que no logra a pesar de entender que tiene que cortar que tiene que avanzar no logra dejar de hablar sobre alguien del pasado y lo dices y lo haces permanentemente bajo la excusa que sea y eso es muy interesante porque aparentemente tú estás diciendo entre comillas que ya soltaste algo del pasado y sin embargo eso está muy dentro de ti o sea estás permanentemente recordando esas situaciones del pasado y eso te lleva a una gran dualidad por eso que yo te decía que tienes que es un momento de gran coraje que vas a necesitar pero ya no tienes es un momento de es un momento perfecto este momento es el momento perfecto para terminar lo que deseas terminar y para comenzar lo que deseas comenzar o sea sueltas lo que ya no te interesa lo que ya sabes es que tienes que soltar y comienzas con inteligencia con conocimiento con con estudios y comienzas a hacer un cambio constante reina de bastos un cambio constante con fluidez es como que nada se queda quieto si es como es como un coraje para moverse es como que tienes un coraje ahora en este momento para moverte inclusive para para relacionarte con personas y celebrar la vida es como que sale de un caparazón si y te empiezas a mover hay como confianza hay como una confianza bonita en ti mismo a pesar de a pesar de este esta traba tuya en el pasado que ya vamos a empezar a hablar sobre qué qué es lo que tienes ahí trabado cortado es muy intenso lo que sientes y yo te entiendo yo sí entiendo que te duele muchas veces que te quieres hasta inclusive sientes que te vuelves un poco loco un poco loca pero déjame decirte que nuevamente dos de espadas bueno aquí literal literal tienes duda con un amor si literal literal yo no estoy buscando palabras muy rebuscada el dos de espadas habla de que tienes dudas en tus emociones en tus sentimientos no sé por qué ya lo voy a preguntar puede ser que sea una persona que viene del pasado es una persona que está todavía en tu vida está en tu mente si no está físicamente está en tu mente todo el día todo el día porque tantas dudas adivino porque se apego no sé si esa persona está en tu presente para algunos si si no está clarifícame el dos de espada por favor clarifícame esa energía ay jesucristo me saltó todo me saltó casi medio mazo es como que tiene dudas en muchas cosas es grave esto ya pasó para negro oscuro ya no me gusta así que vamos a trabajar para poder ayudarte clarifícame la duda reina de copas ay dios querido bueno la duda sí o sí es en en una pareja romance en alguien que tú quieres si tú no logras soltar o no logras decidir qué hacer con esta reina de copas y este caballero de copas lo interesante de esta cuestión es que hay mucho amor entre ustedes mucho son dos elementos de copas son ok para algunos tiene que el problema aquí es una tercera en discordia un triángulo amoroso y por eso tus dudas literal literal acá hay un triángulo amoroso o marco clarifícame ese triángulo amoroso para poner contexto la felicidad trabada la felicidad que siempre está está encontrando obstáculos una felicidad que no logra manifestarse al cien por ciento una felicidad que está pero que no está un coraje que está pero que nos surge una idea de confianza una idea de entender algo nuevo con esta persona un amor una felicidad una familia y es como que rápidamente se te viene el problema el caos y a ver vamos a ver cómo solucionamos esto porque yo lo que te puedo decir es que tú eres una persona muy decidido o decididas no estás hablando en términos de victimización ni nada de eso a pesar de que tenemos muchos dos de espada tú estás como pensando ya en este momento de forma estrategia de cómo solucionó esto y si rey de bastos como solucionó esto lo vas a tomar la decisión es como que vas a tomar el toro por los cuernos y 5 de copas vas a tomar el toro por los cuernos vas a tomar decisiones por ver de bastos habla de de un impulso importante de tomar el camino del liderazgo de decir esto ya no me sirve y o me sirve y lo voy a asumir o vas a asumir algo si vas a asumir un un sentimiento o vas a asumir o sencillamente te vas a priorizar es como que es como que quieres es como que vas a ser genuino contigo mismo si veo mucho autosuficiencia con este ray de bastos muchísima y estás pensando con esta con este 4 de copas 5 perdón con este 5 de copas le estás observando si realmente vale la pena pero el tema es que ya no es como que el amor aquí es caprichoso si y si el gran sueño de tu vida es la familia reunida es la familia del 10 de copas se va para muchos de ustedes se va a dar pero a lo largo del tiempo este es tu sueño lo que está abajo del mazo es lo que está dentro de tu corazón se va a dar siempre y cuando bueno siempre y cuando sea tu destino en este momento no si no o sea déjame decirte que en este momento ustedes hablando de amor si hablando de amor con esta reina y esta reina de copas ustedes se aman mucho mucha pasión mucho fuego mucho sexo si mucho de mucho mucha celebración juntos tengo una raíz de bastos con una reina de bastos una reina de copas puede ser que ambos estén casados y se juntan una relación prohibida una relación clandestina si no si no aplica contigo aplica en otra área de tu vida así es una situación de tu vida en tú necesitas salir adelante puede ser en algo laboral si en donde te encuentras con con tres personas hay acá hay tres personas y tú tienes que elegir algo en esas tres personas puede ser que tengas que elegir con quien te quedas con quien trabajas si vas a si vas a hacer sociedad con uno o con el otro y hay algo muy importante no te olvides que estás priorizando no solamente tu activismo y que ya lo estás haciendo porque eres una reina de bastos te estás priorizando pero también te repito y digo no logras soltar el pasado y ahí está la cuestión la cuestión es como que se te complica en ese momento si hay un nuevo emprendimiento con este rey de bastos para aquellos que están pensando en entender algo nuevo si va a ser exitoso si el as de bastos a un rey de bastos es como que va a ser muy rápido si tú estás con intención de no sé buscar un trabajo o modificar alguna situación dentro de lo laboral si déjame cambiar un poquito la pregunta clarifícame por favor estas dos parejas tengo dos parejas tengo dos parejas acá así tengo rey y reina de bastos tengo rey y reina de copas y muchos dos de espadas aquí están las dos de espadas están en el medio y aquí tengo la otra pareja de bastos sí elemento fuego los espero que lo puedan ver acá tengo los bastos y acá tengo las copas y en el medio tengo la gran duda y arriba me está priorizando el 3 que puede ser un triángulo romántico si un triángulo a quienes serían cuatro ya no sería triángulo hay aquí hay alguien que se retira o tiene toda la intención de salir de una relación está en una relación porque está recibiendo porque hay algo que lo mantiene o lo obliga a mantenerse está observando cómo salir de eso está observando tres de bastos como hago para dar el paso lo va a ser bien el carro y el paje de espadas una persona que te hay que te ama mucho en los amantes es una persona que te ama con el alma está buscando la manera de contactar contigo de alguna manera redes sociales 10 de espadas no deja de observar por observarte a ti por redes por redes sociales y es por eso por claro por eso veía yo que era una relación en donde hay amor pero hay obstáculos creo que yo nunca dije un algo así en el canal todo el canal desde que comencé creo que nunca me había pasado de tener a dos parejas que de alguna manera está vinculada vamos a vamos a organizar esto qué va a pasar con esta situación de pareja si no es pareja por favor aplícalo a tu realidad el colgado caramba yo te dije no te puedo mentir no te puedo endulzar los oídos y el colgado es una energía de sacrificio hay alguien que se sacrifica por el otro impresionante por el momento no va a dar cambios bruscos en esta energía no lo va a dar la intención si intención de abandonar el pasado intención de soltar a alguien intención de recuperar un sueño del pasado intención sí sí estoy viendo aquí saltar la intención de la familia está la intención de tener una familia como como se dice bueno no me sale la palabra ahora que se juntan ambas familias con hijos y todo lo demás seis de espadas es una idea nada más es una idea que quiere avanzar pero todavía no se anima creo que ninguno de ustedes se anima así porque tengo la duda por los dos lados hay una situación de muchísimo conflicto caballero de espada sigue los problemas en la mente es como que hay coraje de cortar algo se acuerdan cuando empezamos la lectura que hablaba de coraje de soltar algo bueno hay mucho coraje hay muchísimo hay mucha priorización de la energía pero al mismo tiempo es como que hay algo que te obliga o los obliga a ustedes están involucrados en esta energía los obliga a permanecer a pesar de tener coraje de salir nuevamente la carta del del que roba de las estrategias siete de espada es que a veces tú te sientes como que te roba la vida o como que te roba el tiempo o como que por eso que está la energía de la equisofrenia así es como que nunca se consolida si no logras consolidar esta situación yo te entiendo ay qué lindo aquí está esta carta este tarot habla de lo que va a pasar luego lo que va a pasar luego de esto si cuando esto se recapacite se reflexione salgan de ese de ese de esa energía de sacrificio se va a soltar y se va a cortar como te dije con mucho coraje acá hay el reencuentro el 2 de el 2 de bastos pasa a ser una relación no solamente carnal sino que es una relación de amor de entrega así me encanta esa resolución bueno en un matrimonio un matrimonio que ya no hay les muestro el matrimonio se retiró y aquí ya dieron vuelta a la espalda a la situación de no más aceptar lo que ya no era feliz o sea es una persona que toma decisiones serás tú o será tu persona especial o será alguien relacionado con tu vida puede ser un amigo una amiga que te esté esté vinculado porque vuelvo a repetir que tengo el 3 de copas como línea general eso que me dice que puede ser en tus amigos hay una situación de que se termina se corta algo algo que puede ser que te está llevando mal con tu mejor amiga por ejemplo no y esa situación es de felicidad y al mismo tiempo de obstáculos es como que no puedes parar con esa energía tan tóxica es una relación tóxica de una amistad eso se termina porque es como que se reactiva se reactiva se deja se abandona esa relación tóxica y se comprometen a llevar hay qué bonito se comprometen a llevar una vida nueva así en de dar y recibir aquí las personas ya cortaron lo tóxico y está uno entregando al otro algo y el otro entregado algo al otro y ahí y ahí las cuestiones si se transforman este es en lo que va a venir de futuro si la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna es un giro que te va a dar la vida es un giro muy grande en cuanto al amor en cuanto a los negocios o el trabajo es como lo mismo si es como es como una oportunidad que se te da y se te quinta es como un coraje que tienes y de repente lo pierdes es como un caminar en un camino y de repente dudas necesito que dejes de dudar en tu confianza clarifícame un consejo para la duda un consejo para la duda porque tienes mucha duda y la duda es una energía de estancamiento de colgado de de no permitir que las cosas fluyan que me mira mira lo que dice a ver hay transforma los pensamientos angustiantes te leo toma conciencia de cualquier cosa que te preocupe toma conciencia es esto que te dije en un primer momento que eres una persona con mucho coraje porque tomadas conciencia de algo que tendrías que soltar dice toma conciencia de cualquier cosa que te preocupe que haces cuando estás sin tranquila cuánto poder pierdes y desde qué parte del cuerpo wow qué importante esto tu objetivo del día de hoy observa lo mucho que la preocupación afecta a tu salud y contrarrestar el estrés generado por esa emoción a través de la oración y la acción positiva literal casi que te diría que te pegó el nací saca en la pero que sea lo que sea lo que te esté generando esta angustia es necesario que lo veas desde 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 el lado positivo o sea no tanta duda no tanta cuestión de de preocupación sino de de ver que te está diciendo que te está enseñando vamos a ver aquí tenemos la reina de bastos dos de espadas cinco de bastos estos el rey de bastos tres de copas muy bien acá hay mucho coraje mucho impulso ser divino necesito que tomes impulso para experimentar nuevas experiencias necesito que entiendas que es hora de comunicarte con esa reina de bastos y tomar decisiones a ver vas a tomar decisiones pero vas a tomar decisiones por impulso y ahí es donde tengo miedo yo de que entras en la duda es necesario que comiences a celebrar la vida suelta un poco algo que te tiene muy preocupada o preocupado aquí te digo que tienes el comienzo de una decisión vuelve a repetirte el comienzo de una decisión estás muy triste con esta situación romántica que te llega al alma si te duele te lastima la duda si es que realmente esta persona te ama o no te ama si va a querer tener una relación familiar contigo o próspera es una situación que va a permanecer por un tiempo sin sin ida sin regreso si todavía se va a permanecer como que sin movimiento a pesar de que tengo este esta carta lamentablemente no te puedo mentir si hay mucha pasión y mucho amor en esa relación romántica que va a pasar por el momento tenemos estas dos energías de felicidad y de obstáculos vamos a sacar una última energía simplemente una para ver qué va a pasar con estos obstáculos y esta felicidad que está tan comprometida no puede ser en cualquier área de tu vida si no aplica en lo romántico aplica en las amistades porque el 3 de copas ay qué bonito si esta persona se va a presentar puede ser mujer o puede ser hombre el género las cartas por favor son energías no tienen nada que ver con el género esta persona va a tomar decisiones qué bonita esta carta no me la había fijado mira qué belleza esta persona va a tomar decisiones y va a venir a contártelo contártelo si puede ser una amiga si puede ser un amigo o una amiga donde son muy amigos se cuentan todo bueno perfecto tengo la felicidad completa así muchas flores las flores significan en la normal una felicidad que se va casi que entrar en una burbuja de felicidad esto se soluciona en el correr a largo plazo a largo plazo esta persona viene a traerte felicidad las flores de felicidad y también lo económicos y también aquello que tiene que ver con las emociones y con lo económico perfecto el sol era lo que yo quería saber el sol viene más lento si viene lento a pesar de lo intenso de esa relación a pesar de lo intenso de esa amistad a pesar de lo intenso que puede ser quizá una relación laboral son tres personas hay como amistades y odios o puede ser dos parejas o cuatro personas en un trabajo o puede ser hay un hay un hay un grupo de personas que es muy amable y el otra personas que son muy pasional o muy alborotados al hablar si es por eso es que hay tantas contradicciones como que polos opuestos se atraen si polos opuestos se atraen pero a la larga y a largo plazo esto es muy bonito ahora sí namaste namaste